Esta es la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, siendo las 8 horas con 37 minutos del día 28 de enero del 2022, damos por iniciados los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez, nos haga a favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso. Oscar Ornelas Martín, José Mario Íñiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba, presente. María Dolores Aceves González, presente. Susana Jaime Mercado, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. Ramón González González, le informo que estamos nueve de diez. Existiendo coros, no hay varios de los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para requirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria, dé lectura a los asuntos de la comisión. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, representante legal y urbanizador, donde solicita que el municipio de Tematitán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. Punto número cuatro, oficio número ex cero dos otus cero cincuenta y uno guión diagonal veinte veintidós, de fecha de veinticinco de enero del veinte veintidós, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde solicita se autoriza la conformación y toma de protesta formal a los integrantes del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana del municipio de Tematitán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Regidor Mario, si puede. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número tres, oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, representante legal y urbanizador, donde solicita que el municipio de Tematitán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. Es cuanto. Pido la aprobación de los integrantes de la comisión para dar el uso de la palabra al arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, para exponer junto levantando su mano. Adelante, arquitecto. Buen día a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de manera breve, este fraccionamiento, Colinas de la Cruz, propiedad del ciudadano José de Jesús Cruz Franco, este fraccionamiento empezaron sus trámites documentales por allá en el año 2016, 2019, obtienen las licencias de urbanización correspondientes, ya está terminada la urbanización, ya se escrituraron, están escrituradas las áreas de sesión para vialidades, las áreas de sesión para destinos, y ya cuenta con todas las constancias de servicios, de obras públicas, de Aztepa, alumbrado público y parques y jardines. Solamente están ya esperando la autorización del pleno, que es la solicitud que hizo el ciudadano José de Jesús Cruz, para que se autorice la entrega-recepción del fraccionamiento prácticamente, pero ya cuenta con toda la documentación, está prácticamente, está la documentación en orden y escrituradas las áreas de sesión, como les comentaba, para destinos y vialidades. Ya prácticamente, solo que se espere la autorización del pleno para la entrega-recepción de las obras de urbanización. Muchas gracias. Entonces, comentarles que lo que avala el cumplimiento de cada una de las requerimientos de diferentes dependencias del municipio, que son las constancias de servicio, para la emisión prácticamente, para emitirlas, se visten posterior al cumplimiento con cada uno de los requisitos. Entonces, en el caso de este desarrollo, pues ya prácticamente, ya tiene algunos años, y pues ya siempre con todo lo que se le solicita para seguir con los trámites, en este caso con la recepción. Si están a favor de lo manifestado. Adelante, regidor. Bueno, yo, desde luego tengo que creer lo que nos señalan, pero para mí lo más indicado sería que antes de aprobar un asunto como este, nos invitaran a conocer el fraccionamiento físicamente para ver dónde está. Repito, creo, si se está presentando, pues es porque ya cumplió con los requisitos, pero yo creo que sí sería algo importante para nosotros como regidores, pues cuando menos conocer, porque el norte de Tepatitlán, pues es grande, pero físicamente, ¿cuál es? cuando menos para tener la idea de dónde está ese fraccionamiento físicamente, independientemente de que haya cubierto por todos los requisitos. Bueno, comentarles el fraccionamiento está ubicado a un costado del Cerrito de la Cruz. Perdón, perdón, bueno, básicamente, ustedes van por todo Vallarta, obviamente encendió el contrario de la circulación y al extremo de los viveros en la parte baja, entre el Cerrito de la Cruz y los viveros, es una parte, una parte cañada, en la parte baja pasa el río, viene siendo prácticamente la parte norte, norte y un poquito hacia el poniente, ¿no? Digamos que la parte norponiente del centro de la ciudad como referencia, pero es por todo Vallarta hasta la altura de los viveros y hacia la parte de los viveros hacia la parte oriente, entre el Cerrito de la Cruz y los viveros. Ahí es la ubicación. ¿Se puede llegar también por esta, Pedro Moreno? Bueno, no sé, Alba Obregón. Alba Obregón. Se puede llegar. Igual en la entrega-recepción, bueno, lo tomaríamos en el primer practicamiento que nos toca recibir, tomaremos en cuenta la petición del regidor Ramón para en las posteriores recepciones hacer una visita en campo del practicamiento. Como comentario, en el practicamiento prácticamente ya tiene algunos años digamos en proceso son de los desarrolladores que en su momento buscan cumplir con todos los requintos. Yo me tocó tratar con ellos en su momento en el organismo operador del agua, TEPAC, pero igual en la entrega-recepción se puede hacer la invitación para ir todos nosotros a participar del evento. Entonces, pero bueno, todavía falta algunos días para exponer la sesión de ayuntamiento. Podríamos generar una visita ahí mismo acompañados por el arquitecto David en su departamento para conocerlo y verlo. Adelante, con permiso. Buenos días, compañeros. Así como lo dice aquí el compañero licenciado Ramón, sí sería bueno conocer porque no sé qué procedimiento tienen cuando quieren presentar un fraccionamiento. Ese fraccionamiento como lo dicen ustedes tiene muchos años pero ¿por qué se venden los terrenos antes de autorizar esto? Esa es mi pregunta, es algo que lo desconozco y sí quiero saberlo porque ahí ya se han vendido muchos terrenos, está afincado y apenas vienen a que se regularizan. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué intentan los terrenos de autorizar los terrenos y los terrenos porque se venden los terrenos? Bueno, de hecho, ante la ley tendría que venderse hasta que está terminado. Obviamente, muchos organizadores, bueno, cuando ya tienen sus licencias en orden, cuando ya tienen autorizado el proyecto definitivo empiezan a hacer una preventa, cosa que habría que discutirlo, ¿no? Por cuestiones comerciales, bueno, ellos empiezan a hacer preventa ya teniendo autorizados sus permisos, pero en teoría sí deberían de vender ya que está recibido el parqueamiento, no más comercialmente pues empiezan a hacer preventa antes. Sí, tengo entendido que hay mucho tipo de regularización entre los fraccionamientos, entonces yo pienso que en todos los fraccionamientos hay ese tipo de problemas que primero se ven en los terrenos y luego se regularizan. Sugiero que nos quitemos el podcast porque leí los labios. Sí, es un problema, de hecho ya lo hemos platicado, es un problema grave que padece el municipio no es nuevo, es de años, venimos a arrastrar ese problema de años atrás, hay muchos urbanizadores o personas que desgraciadamente no cuentan con ninguna autorización y venden, venden previamente, inclusive hay urbanizadores o personas, dueños de terrenos que venden sin ni siquiera tener ninguna obra, ningún permiso, entonces, si es un problema latente el municipio que tenemos que ver la forma de ir reduciendo esas brechas, ¿no? Pero sí es un problema grave, sobre todo en los terrenos rústicos, agropecuarios, en los ranchos, pues, se venden terrenos sin las condiciones mínimas de lo que marca la ley, sin infraestructura, sin las dimensiones mínimas de los terrenos, sin ninguna licencia y eso, pues, sí conlleva bastantes problemas a la gente y al municipio. La gente de buena fe compra, ellos, la mayoría de las personas no saben cuando compran, les aparece en un terrenito accesible, pero resulta que después no pueden escriturar porque quien les vendió, pues, no tenía nada en regla, pero sí es un problema grave, que tenemos que ver la forma de irlo acortando y es un problema latente que tenemos arrastrando desde muchos años atrás. Adelante, regidor. Sí, buenos días, compañeros, con su permiso, Buenos días, David. Una una duda, si les tocó ya a ustedes verificar que que se apeguen a la legalidad en todos los aspectos lo que se va a recibir, aunque lo hayan hecho autoridades anteriores, lo digo esto porque hay infinidad de fraccionamientos que se han recibido en Tepatitlán a través de los años que pues a las primeras de cambio pues ya las calles ya no sirven, ya tienen fugas de agua, ya no sirvió esto, ya las banquetas están destruidas y pues de alguna manera se les recibieron y ya es una responsabilidad para el gobierno municipal el darles el mantenimiento a todos los servicios públicos que ellos entregan. al ser este el primer fraccionamiento que nosotros vamos a recibir a este periodo de gobierno yo sí quisiera tener la certeza para dar mi voto a favor de que ustedes lo hayan verificado esto porque si no nada más vamos a dejar adquirir problemas y responsabilidades para el municipio y para las generaciones posterior. Entonces quisiera pues saber si tú estás consciente y te haces responsable como dice aquí que no hay inconveniente de que todo está en perfectas condiciones. Es cuanto. Sí, de hecho regidor Arturo lo que son bueno para irnos por partes lo que son las tramitología licencias de organización y documentos son digamos documentos del gobierno municipal no de una administración X o sea para el urbanizador son documentos o licencias que el gobierno municipal autorizó efectivamente sí ya contamos no se contaba anteriormente con dos personas que están haciendo la labor de supervisión de los fraccionamientos han estado haciendo las revisiones anteriormente no teníamos o el área no contaba con la supervisión en este caso sí ya hicieron una visita una una inspección y y ya tienen escrituradas las áreas de sesión ya se escrituraron en la administración pasada sí es importante lo que mencionaba el licenciado Ramón cuando se haga la entrega de recepción pueden asistir cualquier persona en este caso sería conveniente que asistieran ustedes porque en la en el momento de la entrega de recepción puede haber cualquier objeción de cualquier presente y eso puede también en un momento dado determinar que en ese momento proceda o no proceda la la recepción sería importante que también tomando la palabra del licenciado Ramón que puedan asistir y estar presentes y aparte también por ley están obligados los urbanizadores a otorgar una fianza de vicios ocultos por un lapso de dos años para que cualquier anomalía el gobierno municipal tiene la facultad de exigir legalmente que lo reparen pero sí la intención es efectivamente regidor verificar de hecho acaban de hacer una petición de otro fraccionamiento de otra acción urbanística de escriturar las áreas de sesión y realidades y la jefatura de ordenamiento territorial la respuesta fue que está bien adelante pero primero vamos a verificar con el topógrafo que concuerden las áreas de sesión de realidades al menos en esta administración lo que respecta a la jefatura sí vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido y todo lo que nos soliciten que sea pegado a derecho y verificado estos asuntos ya vienen autorizados de la administración anterior ya hay escrituras ya tienen toda la documentación entonces aquí sí pues también tenemos que darle seguimiento porque todos estos documentos son del gobierno municipal no de una administración X o Y entonces sí pero sí hay que verificar y ojalá pudieran asistir los vamos a invitar y sería bueno me parece muy 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 puntual muy acertada la petición del licenciado Ramón que puedan ustedes asistir para que en su momento pues ahí mismo también se pueda expresar alguna inconformidad y este y de esa forma creo que es más es más sano más abierto más plural adelante regidor nada más un comentario sobre lo que decía la regidora Dolores porque a veces se construye cuando cuando este hay un fraccionamiento a veces se hacen ventas pero pero son ventas en contratitos privados no pueden escriturar aquí el problema es la construcción la construcción sí depende ya de obras públicas estar al pendiente de que pues si no tienen permisos de construcción no puedan hacerlo entonces ahí sí entra la responsabilidad de obras públicas estar al pendiente si ellos hacen ventas en lo particular bueno pues es muy difícil controlar porque digo no pueden escriturar pero sí la construcción sí tiene que ver el municipio ahí entonces en eso sí pueden tomarse las medidas para estar al pendiente de que no se construya hasta que no se reciba verdad que está en regla el fraccionamiento gracias en sí como comentario se supone que todo está amarrado para para obtener la licencia de construcción de una casa habitación por ejemplo necesita estar recibido por el municipio entonces eh anteriormente bueno ya se armó algo de estructura en la en el área de obras públicas para estar supervisando porque no había no había supervisión por parte de la de esa dirección para ver quién en su momento arrancaban obras en algún aproximamiento en particular en este caso para construir casi sin permiso alguno entonces sí completamente de acuerdo con lo que dice el regidor Ramón como comentario complementando a la información que quería el regidor Arturo Pérez cada dependencia que emite una constancia se hace directamente responsable de lo que en su momento omitió entonces si yo como director de un área emito este documento y valido que todo está bien y hay algo mal también sería responsable en su momento esta persona se le puede en alguna auditoría se le puede fincar responsabilidades como ya ha pasado en algunas ocasiones entonces no o sea si está el documento que ampara al estar el documento estamos obligados a darle a darle seguimiento pero no quiere decir que ahí termine el asunto en la misma recepción se puede detectar y puede quedar asentado algún incumplimiento pero también en alguna auditoría la omisión de algún de algún detalle puede salir también entonces digamos que ya hay varios ejemplos de casos donde se omiten algunas cosas y se les fijan reprocedidas algunos funcionarios entonces pero el deber de nosotros como funcionarios públicos y como comisión que tiene que ver estos temas es darle seguimiento porque administrativamente está cumpliendo con todo físicamente está avalado por cada dependencia entonces tenemos que darle para adelante pero ahí están las fianzas por ejemplo donde se puede hacer efectiva al inicio en los años que ampara la misma entonces pero igual si el compromiso y bueno aquí aprovechando que está el arquitecto David de que previo a subir a la comisión algún tránsito de desarrollo que se va a integrar ir primero nosotros y preguntar a la gente especializada en el tema para que nos explique cualquier duda que tengamos ahí no sé si y así va a ser y es lo justo que es lo justo independientemente que estemos invitados a la recepción ya oficial por parte del ayuntamiento adelante regidora sí muchas gracias buenos días otra vez compañeros es en la comisión de obras públicas la primera vez que tocamos asuntos relacionados con fraccionamientos y yo sí quisiera proponer que esta comisión tratara más en serio los asuntos de los desarrollos que en la actualidad se están llevando a cabo y que tomáramos acuerdos para que se vayan directamente a la dirección de obras públicas para que sean ejecutados desde las primeras autorizaciones de los planes de los fraccionamientos el revisar que y evitar que ya los fraccionadores no se les haga tan fácil darnos en lo más feo las sesiones para destinos procurar que se integren en un solo lugar para que pueda ser de utilidad para en algún momento dado decidir qué destino le vamos a dar a esa a esa área de donación que tomáramos también en serio ya el problema que todos vemos pero que como gobierno debemos de establecer y no los criterios porque ya existen los reglamentos y las leyes ya existen es solamente velar porque efectivamente se apliquen yo creo que no podemos permitir y ya lo he dicho dos o tres ocasiones que Tepas esté pulverizando y que gente se esté haciendo rica a costa de la ilusión de la gente de tener su terreno para hacer su casa porque sabemos que los terrenos en Tepatitlán están adquiriendo en los últimos años una plusvalía bastante interesante y esto está dando pie a que haya un crecimiento desordenado en el desarrollo de todas estas áreas de población no me quiero imaginar a la hora de que en los cerritos por ejemplo ya esté viviendo ahí 300 familias y no tengan acceso a los servicios públicos y que al rato después de cinco años como los señores ya vendieron accedan a adquirir su título de propiedad a través del programa de desarrollo de regularización de predios rústicos y urbanos y yo creo que no se vale porque ya le encontraron estos desarrolladores y se puede llamárseles así otros sí hacen las cosas bien pero hay otros que están haciendo gárgaras con todo respeto lo digo y es tiempo de que pongamos un hasta aquí desde la comisión y que después se vaya a todas las áreas y hay que tomar el problema en serio no no me gustaría que pasemos tres años y en este sentido como comisión no hicimos nada sí muchas gracias muchas gracias regidora comentarle algo muy grato que me ha tocado ver en los últimos meses y aquí aludiendo al arquitecto david y de la mano del siguiente punto que vamos a ver el tomar las cosas en serio y hacerlas de acuerdo a lo que nos permite la ley la conformación del consejo municipal de ordenamiento que es el siguiente punto pues la verdad por experiencia propia y viendo lo que sea en otros municipios va a ayudar y abonar este tipo de asuntos porque en su momento se está tomando en serio el crecimiento de Tepatitlán e igual no es un secreto los problemas que tenemos en este ramo por el no controlar o no querer controlar en su momento quien estuvo o ha estado a cargo de estas decisiones si el compromiso creo y estoy seguro que esta vez hay gente con las suficientes tablas para tomar buenas decisiones y apoyarnos a nosotros en este caso hablando de esta jefatura creo y estoy seguro que David tiene los conocimientos necesarios para dar un poquito más de orden a este asunto y así como él hay varios si no lo hacemos ahorita o no empezamos ahorita pues yo creo que no va a ser nunca igual pongo por ejemplo este punto que en su momento aún con la con la presión correcta por parte del desarrollador porque así le tenemos que dar una respuesta no se metió al punto hasta que estuviera bien claro todo entonces creo y estoy seguro que cada uno de los asuntos que se vean van a entrar a esta comisión y en su momento le pediremos a la gente involucrada que nos dé la información necesaria para tomar una buena decisión y si no pues en su momento apoyarlo para eso estoy completamente seguro que así va a ser entonces y por qué no apoyar a aquellos que si hacen las cosas bien y en su momento presionar a aquellos que no lo hacen entonces estoy seguro que esta vez va por ahí adelante regidor un comentario al igual que licenciado Ramón a mí lo que me gustaría también que pusiéramos atención es en las áreas en el equipamiento de las áreas de sesión si es que se da un equipamiento o si ese va se va a solicitar que no quede nada más tres árboles y dos bancas que se trate de hacer un proyecto para que digo sabemos que el área de esparcimiento nos va a ayudar para temas de salud de salud mental de integración de tejido social entonces que ver si se puede comenzar a construir esos parques con equipamiento adecuado para la población o el tipo de habitación que se está ofreciendo digo en una visita pues nos podemos dar cuenta pero hay muchas áreas de sesión que dejan los mismos árboles que están ni siquiera le ponen uno más dos, tres bancas que ya cuando las entregan ya están vandalizadas entonces que es la parte atractiva también las áreas que nos tocan porque nos va a tocar el mantenimiento de esas áreas de parques y jardines y ya se vuelve muy complicado ver si se puede integrar ahí con sé que Paul también tiene buena visión en esa área de lo que es el proyecto de parques y jardines y ver también si se le puede poner atención pero me gustaría sumarla a la visita que propone entonces nomás para cerrar el punto si no tienen algún otro comentario la visita quieren que la hagamos ya en la recepción en la oficial o gustaría ir antes que suba el punto a sesión de ayuntamiento yo lo que pienso para no atrasar se puede aprobar que pase al pleno y antes de la sesión de ayuntamiento hagamos la visita y si vemos algo allá en el pleno pues se regresa la comisión o se manifiesta o sea es más o menos una semana la que tenemos pero para no tener que esperar hasta la otra sesión del pleno yo propongo que no se atrase o sea que aprobemos a que pasa el pleno y en esta semana hacer la visita entonces si están de acuerdo en este caso en este caso nos pondríamos en contacto con los responsables del proyecto para dar una cita lo más pronto posible para como bien lo dice el regidor Francisco no atorarlos adelante bueno yo si me lo permiten regidoras regidores quisiera hacerles una una propuesta creo que estos temas del ordenamiento territorial el desarrollo urbano la planeación urbana son temas de interés común de interés colectivo y son temas que deben de manejarse en gobernanza yo les propongo que podamos tener un constante diálogo acercamiento comunicación con ustedes porque estos temas nos competen a todos ustedes su parte digamos que es la parte legislativa digámoslo así del gobierno municipal yo por mi parte estoy en un área operativa pero nos complementamos creo que el trabajo es de todos yo les propongo que independientemente de los puntos de acuerdo que se metan a la comisión cualquier asunto que ustedes quieran tratar cualquier tema creo que es sano que podamos tener esa comunicación yo por mi parte estoy dispuesto estoy completamente dispuesto a estar en comunicación con ustedes y a venir cuantas veces sea a la comisión si ustedes me lo solicitan porque creo que si no hay comunicación si no hay esa apertura no vamos a caminar bien entonces digo perdón por el por la por tomar el tiempo para esto pero quisiera hacerles esa propuesta de que tengamos ese permanente diálogo y acercamiento independientemente de los puntos de acuerdo yo estoy abierto para estar en cualquier momento a sus órdenes a su disposición gracias algún otro apunto en este bueno comentario en este punto si están de acuerdo nos aceptamos a votación levantando su mano presidente le comentó que el regidor Mario Iñiguez ya tiene un ratito en línea con nosotros gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretaria con su permiso punto número cuatro oficio número oficio oficio número cero dos cero cincuenta y uno diagonal veinte veintidós de fecha veinticinco de enero del veinte veintidós suscrito por el arquitecto David Martín del campo placencia jefe de ordenamiento territorial y urbano donde solicita se autorice la conformación y toma de protesta formal a los integrantes del consejo municipal de ordenamiento territorial y planeación urbana del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco es cuanto pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle la palabra al arquitecto David del campo presencia para que ponga este punto levanta las manos adelante bueno miren respecto de ese consejo la ley establece empezando por la ley de asentamientos humanos ordenamiento territorial y planeación urbana es una ley federal y el código urbano del estado de Jalisco establecen como instrumentos de gobernancia instrumentos de participación ciudadana que se establezcan estos consejos en este caso el consejo en Tepatitlán se llamará consejo de ordenamiento territorial y planeación urbana este consejo tiene precisamente la finalidad de lo que estamos platicando de abrir temas que requieran el debate la participación el consenso abrirlos aparte de los diferentes ámbitos del gobierno municipal abrirlos a la sociedad como precisamente que sea un instrumento de gobernanza de participación ciudadana este consejo estaría integrado una sección del consejo por diferentes áreas del gobierno municipal y también por el ámbito social en este caso se establecieron digamos el orden de acuerdo a lo que marca el código urbano en primera instancia el presidente municipal que es quien presidirá el consejo el presidente municipal será quien presida el consejo y la jefatura de ordenamiento territorial y planeación urbana hará las funciones de secretario técnico la jefatura de ordenamiento territorial tendrá el derecho a voz no a voto pero sí a voz a opinión para manifestar una postura manifestar un posicionamiento todos los demás integrantes tienen derecho a voz y a voto y también estar integrado por la sindicatura municipal por la precisamente por el regidor presidente de esta comisión por el director de desarrollo urbano y obra pública por el jefe de catástro municipal por el director del implan del instituto municipal de planeación el director de aztepa como representantes del gobierno municipal que son las áreas que tienen de alguna manera injerencia en estos temas de ordenamiento del territorio y temas urbanos y como parte de la sociedad o las instituciones civiles educativas de la sociedad estarán presentes el colegio de arquitectos de los altos de jalisco estará presente también el colegio de ingenieros civiles de los altos de jalisco también estará presente el colegio de notarios del estado de jalisco con la representación obviamente de notarios locales también estará presente la universidad de guadalajara con sus representantes estará presente la universidad nueva ciencia que es la que oferta la carrera de arquitectura y estará presente también estará presente también la prodeur la procurad procuraduría de desarrollo urbano del estado de jalisco cada uno de los miembros o instituciones tienen un representante titular un consejero titular y un consejero suplente para los casos en los que el titular no pueda estar presente básicamente así estaría conformado el consejo y como mencionamos en un principio en este consejo se ven temas que tengan que buscarse que tengan que buscarse el consenso para tomar las decisiones básicamente de manera general sería sería eso ya si se aprueba por parte del pleno que se tome la protesta que se le tome protesta al consejo para entonces ya poder comenzar a sesionar y empezar a ver ya los asuntos que tienen que entrar al consejo yo ¿me puedes repartir por favor los los reglamentos y los códigos en los que se basan la integración de este consejo el marco legal el marco legal mira regidora Susana aquí tengo el sustento legal está fundamentado hablando de la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el capítulo segundo artículos 19 20 y 21 se lo repito capítulo segundo artículos 19 20 21 de la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano y respecto del código urbano para el estado de Jalisco está fundamentado en el título segundo capítulo tercero sección primera artículo 13 y fracción 35 sección segunda artículo 11 fracción treceava título tercero capítulo 1 artículos 37 45 y 47 ahí hay el código urbano del estado de Jalisco me me paso una copia al ratito con gusto con gusto yo tengo algunas observaciones adelante regidor Francisco yo unas preguntas arquitecto estoy viendo aquí que ya se nombra a algunos suplentes vienen titulares y suplentes me llama la atención por ejemplo este bueno eh quien es Agustín Jaime Delgadillo es un ingeniero de yo por ejemplo en el caso de el regidor presidente de la comisión edilicia de planeación o sea tú integras el consejo como miembro de la comisión tu suplente debería de ser un miembro de la comisión para poder cuidar esos como los lugares no igual no sé si Juan Miguel de la Mora Franco también trabaja en la sindicatura porque aparece él si trabaja no lo ubico o sea que sea suplente de la sindicatura para cuidar esos esos detalles veo por ejemplo en el director de obra pues si lo suple alguien de obra bueno los demás algunos no los conozco pero cuidar que los suplentes cubran si es representante de gobierno pues tiene que ser representante de gobierno en esa área si es suplente del síndico pues tiene que ser alguien que trabaje en la sindicatura si es suplente de obras públicas alguien que trabaje en obras públicas para cuidar esa es mi observación y una petición a mí me gustaría formar parte como comisión de movilidad porque creo que necesitamos integrar la movilidad al tema de la planeación de obra incluso lo hemos platicado con paul de impulsar una jefatura en la estructura ejecutiva de movilidad hay en obras públicas que sea quien dictamine porque muchos dictámenes sobre estacionamientos calles los realiza la policía vial cuando la labor de la policía vial es más pues supervisar sancionar y no tenemos un área técnica para empezar a conectar muchos o hacer los proyectos de los semáforos si lleva tope si no lleva tope a mí me gustaría integrar como comisión de movilidad pues si es posible adelante sí me parece me parece a mí muy positiva la propuesta de regidor francisco yo encantado adelante de hecho este consejo es para eso para el consenso la participación no se trata de formar un grupo pequeño homogéneo sino que se abra esa es la finalidad precisamente del consejo que haya el consenso la participación de todos los que de alguna manera en este momento tenemos injerencia en estos temas digo a excepción de los regidores regidoras que son los que van a decidir pero por mi parte por mi parte adelante ya nada más los regidores que manifiesten su opinión y respecto de los titulares sí se hizo la invitación a cada institución o cada área porque se está integrando al área obviamente va a ser representada porque en su momento la representa pero la invitación es para las áreas o las dependencias y ya cada cada área dependencia universidades colegios se encargaron ya de nombrar su titular y su suplente ahí sí ya este pues es cuestión de que den la opinión todos y por la parte integrada a la comisión de movilidad yo por mi parte este encantada para que nos den más asuntos y referente a lo de los representantes de la sociedad yo creo que para que el coplademún tenga un nivel más arriba en el caso de las universidades yo creo que los titulares deberían de ser los rectores o las rectoras y ya que nombran a un suplente aunque por ejemplo de la nueva ciencia o de la universidad de Guadalajara que quien sea responsable o esté como titular sea director o rectora aunque sabemos que a veces la agenda no se los permite y ya mandan a un suplente pero que sí se responsabilice como institución digo sería platicarlo con ellos igual el colegio de arquitectos pues sí está su presidente y que un suplente ¿no? que como tenemos esa opción de jugar con los suplentes pero que siempre esté el responsable del área como titular porque después sabemos que en muchas comisiones los miembros de la sociedad civil pues dejan de asistir ¿no? o se vuelve muy complicado porque no hay esa responsabilidad institucional pero bueno también entiendo que ellos son los que los que nombran a los representantes ¿no? eso es sugerencia descuento gracias en alusión a mi suplente comentarle regidor que sí se pensó como primera opción incluir algún regidor pero por el por el por el fin de este consejo la decisión mía fue incluir gente que en su momento conocía un poquito más del tema porque a veces es bueno también porque que gente conoce le aporte desatora asuntos o en su momento avanzan asuntos no veo ningún problema en su momento someter a la comisión de obra pública algunas opciones no no le veo ningún ningún caso y más por la por por lo que comentaba usted ¿verdad? sin problema alguno ¿verdad? sin problema alguno pero igual ese fue ese es mi argumento ¿verdad? que también que también es válido y más viendo viendo los los perfiles más o menos de la misma comisión entonces si no fue fácil tan así que duramos días para contestar pensando quién sí quién sí nos podría aportar en las decisiones de este de este tipo de asuntos con la idea de que el servidor no va a faltar obvio entonces pero sin problema no veo problema igual yo sometería algunos de los de los que formamos parte de esta comisión para ver si les interesa con todo gusto adelante si con con su permiso presidente si 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 considero perdón con su permiso presidente considero que si haya una modificación en la propuesta porque es un espacio de la comisión no es personal sino es más bien de la de la comisión de planeación entonces si es considero que sería bueno que se integrara como suplente de alguien que perteneciera a esta comisión y aparte yo también propongo integrarme como presidente de la comisión de servicios públicos municipales para estar al pendiente ya que es parte fundamental también lo de los servicios públicos municipales entonces se me considere integrarme a dicha comisión es cuantos es cuantos pues yo creo que este consejo va a estar muy grande porque de primero de particular interés en este tema yo 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 quiero aportar y estar presente en la solución de estos problemas que vemos y que este consejo tiene que ver directamente con ellos y también como regidora presidenta de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción que en esas áreas se da mucho de estos temas también igual como bien lo comentaba el arquitecto pues bienvenidos todos y así están de acuerdo porque si es válido ver diferentes tipos formas de pensar igual si lo ven a bien lo podemos votar con inclusión las modificaciones que se proponen no más con la idea de que lo más pronto posible se contesten y nombren a la suplente para que este punto suba ya a pleno porque tenemos temas atorados por ahí y queremos sesionar lo más pronto posible para no hacer a los ciudadanos que pues en su momento ya tienen urgencia y continuar con sus trabajos con sus trámites entonces igual no sé si al arquitecto les podría hacer llegar tanto a las tres digo si así se vota espero que así sea a los tres comisiones o presidente de las comisiones para el oficio para que lo hagan de manera formal lo más pronto posible si así lo ven lo ven ustedes y y siguiendo con la misma con el con el comentario del del regidor Francisco nombrar a alguien de su comisión como suplente para que tenga más o menos qué les qué les parece entonces y ya estaríamos presentes siempre algunos representantes de los regidores sí sí nos metemos en bronquillas pero no sin problema entonces si están si están a favor de lo antes de lo antes expuesto para que se autorice la conformación y toma de protesta formal de los integrantes del consejo municipal de ordenamiento territorial y planeación urbana agregando las comisiones de transparencia movilidad y servicios municipales lo hagan levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número cinco puntos varios es cuanto algún punto varios que tenga alguien de nosotros adelante adelante regidor bueno yo me gustaría solicitar solicitar a la comisión o a través de quién pedir el resultado o el informe de la auditoría que se aprobó en octubre no sé si recuerdan que en octubre aprobamos una auditoría o contratar un despacho para auditar obras del ramo entonces a mí me gustaría que en la comisión se nos entregara un informe o el resultado de esa auditoría que presentamos el fue en octubre en octubre creo que fue la primera sesión que si nos pueden entregar copia del informe para ver cuál fue el resultado de esa auditoría o de esas obras esa sería mi petición ya sea que nos lo hagan llegar o en otra comisión nos los expongan podría ser como bien lo comenta que en su momento nos lo hagan llegar por escrito cada uno de nosotros o citar en la siguiente sesión que creo espero que en una tos más tengamos otra citar al director de obras públicas o en su momento al jefe del ramo 203 para que nos explicara de viva voz como ustedes decían a mí sí me gustaría Oscar si nos pueden dar una copia ya sea en digital digo para no sacar copias y copias de lo que el despacho entregó no la traducción de obras públicas sino que entregaron en esa auditoría para poder y ya después la explicación pero para poder entender la interpretación de los datos es mi petición sería un informe detallado más o menos de los resultados y las conclusiones de la auditoría y en su momento citar al responsable para que nos dé la presentación del mismo y las claves dudas ¿qué les parece? Yo me gustaría Gracias Adelante regidora Sí, muchas gracias Este punto vario tiene que ver con solicitar la información respecto de un suceso que se dio en el núcleo de feria en días pasados su servidora andaba por ahí tirando la basura me llama la atención que hay muchos escombros me cambia el panorama completamente y me doy cuenta que destruyeron la terraza que está a un costado del Palenque ¿sí? Entonces solicitar información al área respectiva respecto de quién dictaminó que se destruyera un bien público en el que en algún momento dado se hizo una inversión yo creo que no es posible que cualquiera pueda llegar y decir esto ya no me gustó esto ya aquí ya no nos sirve y lo vamos a destruir necesitamos el dictamen de por qué se derrumba una construcción pública y también quiénes fueron los que autorizaron esa demolición y con qué fin que se dé cuentas a esta comisión por favor gracias regidora sin problema se estará girando un oficio al área responsable para que nos informe el por qué y el cómo se hicieron este tipo de trabajos y comentarle ¿usted sabía de este asunto? No Muy bien Acá el jefe de ordenamiento territorial no, no pero más bien en obras públicas directamente ¿verdad? Sí, como no vamos a las fiestas Sí, gracias Muchas gracias ¿Algún otro punto Mario? Regidores Pasamos al siguiente punto delante secretario Con su permiso punto número 6 clausura ¿es cuánto? Siendo las nueve horas con treinta y un minutos del día 28 de enero de 2022 damos por terminada la sesión número 6 de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchísimas gracias que tengan excelente viernes y excelente fin de semana gracias 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 ¿A dónde vamos a ir a desayunar Oscar?